...tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, gracias por llamar, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, mirá que fue premonitorio lo tuyo, vos habías dicho que el día de mañana por el Día de la Mujería sería importante, pero ahora se suma también el tema de la reunión de los gobernadores en esta convocatoria formulada que fue, era quizás lo que se cerraba, estaba cerrado bajo 7 llaves del discurso presidencial, esta suerte de acercamiento y este toma de IDACA, ustedes me aprueban la ley que tuve que retirar y van a tener un alivio fiscal, así estamos, ¿qué se puede esperar, Carlos? Mirá, yo creo que lo que celebro es que puedan encontrarse el promesa y empiecen a dialogar, en una Argentina donde la política hace 20 años que no dialoja, digamos, ese escenario a mí me parece que es un paso muy, muy, muy fuerte, digamos, ni en los gobiernos del kirchnerismo ni en el gobierno de Macri se pudo lograr eso, hoy digamos que todos los gobernadores estén sentados, o los que vayan, no creo que vayan todos, pero cada uno defendiendo sus posturas, que pueda haber diferencias, bueno, pero esto es parte de la democracia, ¿no? Construir consensos, disensos, y me parece que ya es un primer paso, creo que es los pasos previos a lo que el presidente anunció y llamó el pacto del 25 de mayo en la provincia de Córdoba, creo que eso hay que empezar a trabajarlo, este fue, aparte un tema que, Mario, los dos tenemos ya muchos años, hemos escuchado mucho, y creo que uno de los temas más remanidos de la política y de la dirigencia en general fue el pacto de la Moncloa, emulando a España, y bueno, lo venían repitiendo permanentemente. Me hacía acordar una frase, ¿no? Que un pacto en la Argentina, poniendo como ejemplo el pacto de la Moncloa, estaba en boca de todos y en manos de nadie. Exactamente, esto fue así, bueno, hoy, yo no sé si tendrá éxito o no, pero me parece que el hecho de empezar a sentarse, empezar a hablar de lo que tienen que hablar, que es de plata, aparte de Mario. Vos sabés que, dejame ser autorreferencial en esto, simplemente porque justamente en la previa, en el programa especial previo que hicimos al discurso del presidente, después hicimos una conclusión después de las 23 horas, el mismo viernes, yo ponía en imagen en pantalla, mis acreditaciones de, justamente en el 73 hubo tres asambleas legislativas, una cuando asumió Cámpora, otra cuando asumió Perón, y una tercera, que a lo mejor queda un poco fuera del radar, que fue la firma del pacto social CGT, CGE y gobierno. Exactamente. O sea, que hubo un pacto en su momento, pero duró, no quiero decir una imagen, pero duró muy poco, ¿no es cierto? Porque enseguida sobrevino la espiral inflacionaria, bueno, murió... La violencia política, que creo que me parece que fue un actor central. Esos estúpidos, cuando se echó de la plaza, muere Perón y después viene el Rodrigo Gazo, ¿no? Sí, o sea, acordate que Perón, al poco tiempo que va a estar acá, asesinan a Ruti. Claro. Digamos, no tiene nada que ver con la Argentina de hoy. Uno de los grandes éxitos de la democracia argentina es que pudo dejar atrás la violencia política. Que me parece que esto no es un dato menor. Pero bueno, yo creo que el hecho de poder sentarse y discutir lo que tienen que discutir, y obviamente van a discutir de plata, porque las provincias la necesitan y la nación también la necesita, y a partir de ahí ver de qué manera van encontrando los espacios que tienen que encontrar. Me parece que esto es fundamental. Ahora, Carlos, se me ocurre esto. De alguna forma, no estamos en un momento en el cual hay como una especie de mix diferente de institucionalidad, porque fijémonos que ahora, aún cuando en el Senado están representadas las provincias, los gobernadores, también tienen su influencia en la Cámara de Diputados, y la negociación va a ser así. Entonces, ¿en qué estamos? En un régimen presidencial, semipresidencial, parlamentario, semiparlamentario, federal. La verdad que me da la sensación de que estamos en vísperas de algo totalmente diferente a lo que conocemos, ¿no? Sí, porque también es verdad que estás también en una situación totalmente excepcional, donde tenés el gobierno institucionalmente más débil en los últimos 40 años, donde tu representación legislativa son 7 senadores nacionales y 38 diputados nacionales, y no tiene ningún gobierno provincial. Esto, digamos, nunca había pasado. Y también es verdad que la Argentina sea presidente de la República, un hombre que entró en política hace dos años, y que sin partido político, sin inserción territorial, y su construcción política fundamentalmente se da a través de las redes sociales, que es totalmente inédito en la construcción política de la Argentina. Hoy, digamos, el arma fundamental de construcción política de Javier Milei sigue siendo las redes sociales. Y esto, por eso digo, estamos en una situación totalmente novedosa, totalmente disruptiva, y que indudablemente la política se va a tener que adaptar a estas situaciones, porque, yo digo, hace tres años atrás o cuatro años atrás, Javier Milei era un simple economista, fundamentalmente un panelista muy crítico, disruptivo, con un lenguaje muy fuerte, con un, digamos, creo que utilizando mucho de Joe, mucho de personaje, y bueno, y llegó a la presidencia de la República. Lo primero que habría que plantearse es qué pasó con la política, qué pasó con partidos fuertes como puede ser el peronismo, la unión cívica radical, que durante 40 años, o mucho más, pero los últimos 40 años dominaron el escenario de la Argentina... Dejame hacer un paréntesis, te hago una pregunta. Yo tengo esta consulta. No vamos a negar, creo que hasta Frondizi llegó a ser presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, Balvin, Frondizi, Contín, Alfonsín, ¿qué dirían si hubiesen a su partido como está hoy, incluso presidido por un ex ministro de Economía de un gobierno peronista kirchnerista? Yo creo que, por eso digo, parece que... Me refiero a Martín Lustó, ¿no? Sí, pero por eso podés entender por qué Javier Vilei es presidente de la República. Si no, no se entiende por qué Javier Vilei es presidente de la República. ¿Quién? Me parece un gobierno que fue el frente de todos y que realmente fue el frente de nadie, porque realmente fue el peor gobierno de los últimos 40 años, el gobierno de Alberto Fernández, Néstor, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ahora... Por eso, digamos, me parece que en esos escenarios, y vos tenés hoy la Unión Cívica Radical, volviendo a la Unión Cívica Radical, está en una situación que es lo peor que le puede pasar a un partido en política. A ver. Es la nada. O sea, ¿a quién se dirige hoy? ¿A qué público? ¿A qué sociedad se está dirigiendo la Unión Cívica Radical? Claro. Es el no lugar. Y cuando en política estás en el no lugar, y estás en serios problemas. Sí. Un no lugar que también le dieron algunos que justamente saltaron el cerco, como Leopoldo Morado, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se hizo el kirchnerita de la mañana, de la tarde, de la noche, ¿no? Por eso te estoy diciendo, digo, pero me parece, o Ricardo Alfonso, sí. Además, por ejemplo, tenés razón. Nada menos, con ese apellido, ¿no? Con ese apellido. Lo que te quiero decir es que hoy me parece que... Y ahí empezás a entender lo que está pasando. Creo que hábilmente el presidente, desde la debilidad, habiendo pasado un verano muy feo, a pesar que todavía estamos en verano, pero digo, un enero y parte de febrero, donde tuvo un gran fracaso legislativo, o sea, desde ahí está tratando de reconstruir, creo que el llamado al diálogo para él es muy importante, y me parece que el encuentro de mañana es un primer paso, y a partir de ahí se verá si es viable o no es viable. Ahora, la verdad, creo que, a ver, corregime, creo que él jugaba al fútbol y creo que era arquero, ¿no? Sí, sí. Bueno, se la está pasando atajando penales, porque incluso de sus propios defensores, porque lo de las últimas 24 horas, este aumento que se dio, claro, era una cosa, una cláusula gatillo, ¿no? O sea, lo que se le daba de aumento al personal legislativo también se le da a los legisladores. Lo que pasa es que en esta circunstancia de licuadora, la verdad, que cayó muy mal, y parece ser que está solicitando el mismo presidente. Ahora, no hay independencia del legislativo, por eso digo, estamos en unas circunstancias muy particulares, porque ahora el presidente habla con Villaruel, habla con Mene y le está diciendo, demos marcha atrás con esto, que la gente está muy mal. Por eso te digo, yo lo que creo es que, obviamente, Javier Miley llega al gobierno sin partido. Por eso cuando hablaban de un encuentro entre el PRO y la Libertad Balsa, el partido Libertad Balsa no existe. Digamos, lo que hay es un gobierno y hay un líder muy fuerte dentro de ese espacio, que es Javier Miley. Hoy te diría más, es un gobierno que, a excepción de Patricia Bullrich, que tiene una autonomía clara, lo demás son todos, digamos, Miley dependientes. Son todos Miley dependientes. O sea, no tienen autonomía propia. Y creo que lo estás viendo en Martín Menem y en Victoria Bizarroel. Y vamos a la otra vereda, porque obviamente que da la sensación que mañana alguien que no va a ir a la reunión va a ser... Axel Kipsiloff. Axel Kipsiloff, que además está totalmente, creo, también medio descolocado, porque además tiene la provincia descontrolada, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Rosario es terrible también, eso también va a ser una prueba de fuego para este gobierno y para la Ministra de Seguridad. Pero lo de la provincia de Buenos Aires se le ha ido de la mano, la verdad. ¿A qué va a ir Axel Kipsiloff? Él es el que pretende ser a lo mejor el sucesor de una futura candidatura, además cuando todos están laminando las heridas, porque ayer casi al alborde del llanto una diputada de la oposición decía y bueno, ahora también descubrimos que posiblemente en el gobierno de Alberto Fernández hubo corrupción, la verdad que es una oposición que se está desembujando todos los días. Bueno, yo creo que lo que estás diciendo de Axel Kipsiloff, si vos seguís el discurso del día lunes, del primer día de esta semana, él en el discurso, digamos, de apertura de sesiones ordinarias, digamos, se posicionó como que está buscando ser el líder de la oposición. Esto me parece que fue claro. A partir de ahí, obviamente no va a ser fácil, porque en el lugar donde mayor concentración de poder y mayor empatía tiene con determinados sectores, Cristina Fernández de Quimbra es en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el conurbano bonaerense, y específicamente aún más en la tercera sección electoral. Te diría que es un tema, digamos, es una ventana que se abre, que bueno, veremos qué sucede, si podrá Kipsiloff ser un referente de la oposición contra el gobierno nacional o no. Esto, digamos, recién empieza. Está todo, digamos, recién en los albores y tratando de ubicarse ante un hecho en el cual la política le está costando mucho porque les está costando entender un personaje que se llevó a presidente de la República desde la orfandad política y de construcción política más importante. Y que esa construcción se dio fundamentalmente por el cansancio, el hastío, la bronca, la falta de futuro, el silenciamiento de futuro que tenía grandes sectores de la sociedad argentina, fundamentalmente en jóvenes entre 20 y 40 años, específicamente varones. En ese voto duro, mi ley, un voto que no es antiperonista, o sea, hay mucha gente del peronismo que votó a Javier Milay y me parece que en eso la política está empezando a entender qué pasó y cómo se sigue. Me parece que por ahí, y donde mayor lo estás viendo, el grado de desconcierto es en el sindicalismo. Un sindicalismo que históricamente golpea y después se sienta a negociar. Y acá vos lo escuchaba, yo lo escuchaba días pasados a uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Láer, donde decía, no sabemos con quién hablar, no tenemos interlocutores. Todo esto está pasando. Entonces le digo, en ese escenario, mañana puede haber 20, por lo menos 20 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también va a estar, y bueno, empieza a ser un primer paso. A mí particularmente, creo que a la política le vendría muy bien y al país le vendría muy bien que aunque sea el presidente de la República pase un rato, pero esto me parece que esa foto es una foto que generaría confianza, porque el presidente en su discurso... Pero ya el hecho de que vayan 20 de 24 sería un logro para mi ley, ¿no? Sí, sí, pero digo, vos fijate que el presidente dice paciencia y confianza. Está bien. Ahora, la paciencia de la sociedad, porque el verdadero desafío que tiene mi ley es cuál va a ser la tolerancia de la sociedad ante la situación que se está viviendo. Entonces, digo, si él generaría también acciones políticas, y es importante generar acciones políticas, no solamente acciones que tengan que ver con el marketing, me parece muy importante, porque eso, digamos, reafirma que la sociedad puede mirar y decir, pero bueno, por ahí se inicia un camino, y eso es confianza, que es lo que pidió el presidente, paciencia y confianza. Bueno, Carlos, gracias por habernos acompañado. La fecha de mañana, no solamente por los gobernadores, el Día de la Mujer, y además vos habías señalado otra fecha, que era el 24 de marzo. Vamos a estar atentos a esto que vos siempre nos estás mostrando para adelante en la agenda. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Abrazo grande y gracias por llamar. No, igualmente, ahí estaba el analista político, Carlos Germano. Y vamos a un tema que es también...